Los que estamos, venimos a este lugar para adorar a Dios, no importa cuántos estemos, lo importante es que venimos a adorar a nuestro Dios, amén, porque hoy es domingo, día del Señor, domingo y eso se traduce a domingo, día del Señor, entonces bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a este lugar y siéntase como que aquí amemos miles de personas, amén. ¿Por qué? Porque los ángeles están con nosotros y usted se conecta con el Espíritu Santo, va a estar con millones de ángeles cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, amén y a su nombre, póngase de pie, póngase sobre sus pies y vamos a seguir adorando a Dios. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y algo bonito te dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice que no nos fatigará el sol de día ni la luna de noche, ese es nuestro Dios, ese es el Dios al quien servimos, amén. Gloria a Dios, Padre que estás en gloria. Gracias, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque Tú permitiste, Dios mío, abrir mis ojos, que abriéramos nuestros ojos el día de hoy y estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por el milagro de vida que nos diste. Gracias, Padre, por lo que nos ha estado hasta este momento, Señor. Bendice, Padre, los hermanos que ya estamos en este lugar. Bendice, Padre, los que vienen en camino, Señor. Derrama bendiciones, grande Dios, sobre la iglesia. Derrama grandes bendiciones, Señor. Todos aquellos, Padre, que están enfermos o que no están en este lugar por cualquier problema que tuvieron, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos y enviamos una palabra de liberación, una palabra de sanidad, una palabra de restauración a todos aquellos que aún no están en este lugar, Señor. Bendice los pastores, Señor. Bendice la palabra de este día. Bendice la alabanza, Señor. Bendice Dios la confrenta. Bendice los diez, Dios, que traemos el día de hoy, Señor. Porque de los recibidos de tu mano te damos también, Dios. Nos diste vida. Te damos alabanza, Señor. Nos diste alimento. Te damos gracias, Señor. Nos diste salud. Te damos gracias. Te damos honra y te damos gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Tuya es la gloria, papá. Tuya es la honra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Denle un abrazo. Drobemos días. Amén. Bendito sin respiración. Un rato. Y si no tiene que hablar, el país solitario. Gloria a Dios. Dios, dice la palabra del Señor que la verdad, la pieza es mucha y los cobreros son pocos. Y el Señor nos está enviando a ustedes que vayamos por la pieza, que vayamos a recoger la pieza, que vayamos a recoger la cosecha. Porque el tiempo ha llegado. Amén. El tiempo ha llegado. Nuestro amado Dios viene y tenemos que estar preparados para irnos con Él. Y a su nombre, juguito de jubilo. Para su grito de jubilo. Y a su nombre, y a su nombre, gloria. Adiós. El tiempo ha llegado. La pieza se amatura Esa ley se valiente Levántate y te diga Adora las naciones De Cristo es la vida Y será Llega la piedra de su novia Se cumplirá Como las aguas sobre la mar Y será Llega la piedra de su novia Se cumplirá Como las aguas sobre la mar Y a su nombre Y a su nombre Llega la piedra de su novia Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre El tiempo va a llegar La pieza se amatura Esa ley se valiente Levántate y te diga Adora las naciones De Cristo es la vida Y será Llega la piedra de su novia Se cumplirá Como las aguas sobre la mar Y será Llega la piedra de su novia Se cumplirá Como las aguas sobre la mar No, no de otro hombre Llega la piedra de su novia Se cubrirá Como las aguas Pobre la paz Y será Quiere la tierra De su hogar Se cubrirá Como las aguas Pobre la paz Dile Abre a mí Abre a mí Con tu espíritu Abre a mí Abre a mí Con tu poder Abre a mí Abre a mí Con tu espíritu Abre a mí Abre a mí Con tu poder Y será Quiere la tierra De su hogar Como las aguas Pobre la paz Y será Quiere la tierra De su hogar Se cubrirá Como las aguas Pobre la paz Abre a mí 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 Con tu espíritu Abre a mí Abre a mí Dile Abre a mí 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 Y será que en la tierra de su gloria se cumplirá como las aguas pura en la mar. Y será que en la tierra de su gloria se cumplirá como las aguas pura en la mar. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡ yakas! ¿Cuando son libres? ¡30! Cuando somos libres Amén 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y papá Recibe la gloria, la honra, el poder, el alabanza Toda es tuya, toda es tuya Que nos despedimos en la hora Que te adoramos Señor No te quede adorar a Dios No te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Una vez más Libre Yo soy libre Libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar 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 Las avenas han llegado a un chido rota Libre, yo soy libre Para alcanzar, para lanzar, para mochar Libre, yo soy libre Las avenas han llegado a un chido rota Libre, yo soy libre Para alcanzar, para lanzar, para mochar Libre, yo soy libre Las avenas han llegado a un chido rota Libre, yo soy libre Bien al chido, al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre, yo soy libre Las avenas han llegado a un chido rota Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para alcanzar, para mochar Libre, yo soy libre Bien al chido, al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Bien al chido, al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Sí ¡Bien al chido rota ¡Bien al chido rota! ¡Bien al chido rota! ¡Bien al chido rota! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva que sale la mano a mí. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva que sale la mano a mí. Yo soy un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, que salen a la maravilla de la vida. Libre, yo soy libre, las cadenas del mar han sido rotas, libre, yo soy libre. Libre, yo soy libre, las cadenas del mar han sido rotas, libre, yo soy libre. auto que salen a la maravilla de la varida de la Papa. Libre, yo soy libre, las cadenas del mar han sido rotas, libre, yo soy libre. ¡Gracias por ver el video! 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 Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, me queriste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, porque jamás me sabrís. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, porque jamás me sabrís. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, me queriste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, porque jamás me sabrís. Te amo más que a mi vida, 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 me queriste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, porque jamás me sabrís. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, me queriste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, porque jamás me sabrís. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, me queriste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, te amo más que a mi vida, me queriste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, porque jamás me sabrís. Te amo más que a mi vida, me queriste el nombre, yo soy tu niña, la naranja de tus ojos, porque jamás me sabrís. tú me amas de mí Tú me amas de salir Tú me amas de Señor Tú me amas de Señor Tú me amas de primero Señor Tú me amas de primero Señor Te adoramos a Dios Señor Te adoramos a Dios de Jesús Te adoro a mi Padre y la Padre me estoy Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te amas de Señor ¡Gracias! 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 Al que está sentado en el trono, al que vive en paz siempre, siempre, será la gloria, será la honra y el poder. Será la gloria, será la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive en paz siempre, siempre, será la gloria, será la honra y el poder. Será la gloria, será la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive en paz siempre, será la gloria, será la honra y el poder. Será la honra, será la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive en paz siempre, siempre, será la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive en paz siempre, siempre, será la honra y el poder. Al que está sentado en paz siempre, siempre, será la gloria, será la gloria, será la gloria. Nos tienes cada día, Padre, no dejas que nuestro cliente opriese, sino al contrario, nos levantas en victoria, nos afirmas. Nos das identidad, Padre, gracias, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, un linaje escogido, Padre. Gracias, porque a través de tu Hijo amado Jesús, tú nos adoptaste, aunque no teníamos pacto contigo, Padre, éramos gentiles. Pero a través de tu amor y tu sacrificio, por tu Hijo amado, tú nos trajiste al redil, Padre. Dejaste a las noventa y nueve y nos fuiste a buscar como aquella oveja que se había perdido, Padre. Le damos gracias en esta mañana. Gracias porque es un privilegio el poder estar acá, el poder reunirnos, Padre, porque es un sueño tuyo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos en unidad, dice tu palabra. Padre, hoy nos unimos, somos uno para adorar y exaltar tu nombre en esta mañana. Gracias, papito Dios. Gracias porque así como decía la alabanza anterior, tú nos miras como la niña de tus ojos, Padre. Algo tan delicado, algo tan preciado como la niña del ojo, Señor. Gracias. Gracias, papito, porque tú nos guardas, tú nos proteges. Gracias, gracias, Padre celestial, porque no estamos solos, no importa la circunstancia, no importa el desierto, no importa, Señor, lo que esté pasando alrededor. Estamos guardados en el hueco de tu mano, estamos confiados de que tú estás al frente de nosotros. Y tú abres camino donde no lo hay, dice tu palabra. Y aunque por un camino vengan nuestros enemigos, por siete huirán. Nada ni nadie se puede levantar en contra de ti, hermano, en contra de ti, amada iglesia. Dice la palabra que las puertas del Seol no prevalecerán contra la iglesia. Ni el infierno mismo, que se levante en contra tuya, en contra mía, puede prevalecer. Porque Él está con nosotros, porque Él nos guarda, porque tenemos pacto. Dáselo fuerte, dáselo fuerte a la presencia de Dios. Dáselo fuerte al Espíritu Santo en esa mañana. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos.